¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo para el que el día de hoy chicos vamos a estar grabando, vamos a estar jugando a este hermoso contenido, a este hermoso juego, así que si sos nuevo o nueva, suscríbete antes de empezar con el vídeo chicos, el día de hoy vamos a estar dejando Nasta y prendemos las luces para que sea como se ve, para que se vea, se ve espectacular, prendemos luces para que vean, se ve divino, así que chicos y bueno, apagamos las luces, el día de hoy vamos a estar dejando carga de Nasta, tenemos que, si no me equivoco, tenemos que dejar en dos lados, si te gusta esto contenido, déjame en la descripción, suscríbanse chicos, suscríbanse, ya que voy a estar traiendo más contenido de este tipo de juegos, a ver, miramos a la izquierda, viene uno, veamos que avance, y a ver, el link de la descripción te voy a estar dejando mis redes sociales, y etc, así que si sos nuevo anda a mirar, si te gusta este tipo de contenido dejame en la descripción, casi focamos, y vamos a la derecha, si quieres más, tipo de contenido de simulador, dejame un tremendo like, así yo, sé que te gusta este tipo de contenido, acá tenemos que dejar, avanza a él, y aceleramos, ahora, ahora si, dejamos por dos mil pesos, estoy bueno, mientras va cargando la Nasta, suscríbanse, vuelvo a repetir, suscríbanse, ya que muchos de ustedes ven mis videos, pero no están suscritos a mi canal, así que por favor, suscríbanse, suscríbanse en el canal, ya que voy a estar traiendo contenidos y también directos, a ver, pasamos, 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 si, no, como que no, cosa que si, bien pegado, bien pegado, bien pegado, bien pegado, bien pegadito, y ahora si, tiramos hacia la derecha, no viene nadie, no, mandamos, chicos, dejame, que tipo de apps, quieren que suba, va mejor dicho, videojuego, obviamente, así, así, lo subo para el canal, ya que este canal, entre todo tipo de contenido, astrología, chicos, y bueno, vayan a ver el día de mañana, un nuevo video, casi en rojo, lo mandamos, así que chicos, anda a ver el video nuevo que hay el día de mañana, a ver, a ver, a ver, de astrología, y etcétera, dejame que tipo de apps, quieren que suba, tiramos a la izquierda, suscríbanse mi gente, espectacular, chicos, acabamos de terminar, esta misión, el día de hoy, chicos, y bueno, dejamos una carga de nafta, un carga de dos, mejor dicho, uno, me equivoqué, el día de hoy, chicos, quiero que todos ustedes, que están viendo en mi video, quiero que todos ustedes se suscriban a mi canal, ya que este video es corto, así que chicos, nada más y nada menos, nos despedimos, el link de la descripción, te voy a estar dejando mis redes sociales, y también, todo tipo de contenidos, así que chicos, dejame en la caja de comentarios, qué tipo de app quieren que suba, y qué predicción quieren que haga, ya que este canal, va a estar subido, aproximadamente, así que chicos, nada más, dejame en la caja de comentarios, si quieres que te mande un saludo, déjame ahí en los comentarios, y te estaré mandando un saludo enorme, nada más chicos, nos despedimos, y nada menos, suscríbanse, y, chau, que Dios te bendiga, bye.